Bienvenidos a Phoenix en un minuto, más o menos. El día de hoy visitamos el hermoso cementerio memorial de Beth Israel, localizado en el suroeste de Phoenix. Construido en 1928 como un cementerio judío con secciones designadas para miembros de la congregación Beth Israel, Beth Joseph y muchas otras congregaciones del valle, el cementerio también estaría disponible para familias sin afiliación. Michael Wormsor, un exitoso terrateniente judío, expresó oralmente sus intenciones de donar tierra para un cementerio judío en Phoenix. Después de fallecer con permiso de los beneficiados, tierra sería donada a la Asociación del Monte Sinaí en 1902, para 1904 pasaría a la Asociación de Cementerios de Hebreos de Phoenix, y finalmente en 1928 pasaría a Beth Israel. Varios judíos importantes de Phoenix serían enterrados en este cementerio, como el rabino Albert Plotkin y Sylvia Plotkin, dos sobrevivientes del holocausto, y también se puede visitar un memorial hecho para los hombres, mujeres y niños que no sobrevivieron el holocausto. Gracias. Gracias. Gracias.